bienvenidos a un nuevo vídeo en este día recomendaré camas de guatúm debo mencionarles que hay mucho talento así que si les gusta alguna historia recuerden que en descripción coloco el link para cada cómic así que no duden en visualizar estas magníficas historias bueno empecemos bmb de dramas de rol por si omites la creadora de sos o que nos trae un cómic de romance y comedia que contiene temas y situaciones de adultos su arte se destaca por estar en blanco y negro pero este detalle lo hace ver mi estilo cómic impreso que es algo muy bonito también mencionar que la historia se va a manejar muy bien en cada personaje desde un momento de seriedad absoluta hasta reírte un montón con algunas situaciones que les ocurren a los protagonistas apuestas problemas del pasado y muchos sentimientos en este cómic que te harán conectar desde el principio y que al prestar atención puedes saber qué ocurrirá en ciertos momentos querida señorita corazón que pertenece a un artista de esta plataforma nancy sauria también creadora de la nota más bella con su estilo tan bonito nos deleita con un cómic de romance escolar y es que muchos hemos pasado por el difícil momento de confesarnos a alguien esta historia también clasificada como comedia es una manera de contar cómo puede brindar cupido una ayuda al protagonista miguel siendo de forma inteligente como se coge en la metáfora de que este personaje ayuda es más que todo a los hombres seguimos con un cómic de fantasía y superhéroes del creador de el verde tus hojas así es edgar doodles con su cómic salary maps trae una historia muy llamativa llena acción y sorpresas el desempleo es difícil pero si obtienes un trabajo con magia que te hará muchos más beneficios no debes dudar el arte y la manera en que se cuenta cada hecho es único estás muy intrigado de qué ocurrirá y lo más esencial es que te identificas con ciertos temores del protagonista y si trabajas en oficina te sentirás representado por el tema del café y hablando de esta bebida quiero seguir con café amargo por gay bar así es la creadora de pequeño fantasma nos deleita con un cómic de romance y vida cotidiana de género vela modarte siempre es más sencillo si tienes un amigo que quiera estar contigo la amistad y el amor son primordiales en este cómic lo cual se me hace muy dulce pero también intrigante frente a cada capítulo nos aclaran un poco del pasado y se introducen personajes de los cuales piensas si serán buenos o malos así que se maneja muy bien el detalle de la entrega y el estilo es muy bonito cada personaje es único con su es con su diseño romance y trama en melodía sabor durazno del artista teña don sugar así es la creadora de entre tus garras la cual trae una historia encantadora sobre la inspiración y cómo es perderla pero como qué ocurre cuando vuelves a sentirla la verdad la desmotivación y cuando la piel cuando no no tienes un motivo que te llame la atención es muy feo pero al conocer a una persona única la verdad puedes volver a sentir como todo lo que te inspiraba anteriormente vuelve así que este cómic me encanta porque narran muy bien cada elemento y las canciones antes en especial la lectura es por ello que la recomiendo por su manera de contar sobre la y cómo es inspirarte y demostrar que nada es imposible que tu corazón puede latir nuevamente con los elementos indicados además de que es interesante y inteligente capítulo tras capítulo drama y romance en la chica hongo de ps sketch un cómic muy bonito que destaca por sus entornos y adorables personajes la historia te permitirá empatizar con los protagonistas de una manera inigualable también admito que cada detalle desde cada título hasta los personajes que aparecen de última en cada capítulo son perfectos las viñetas y cómo se cuenta la historia te sorprenden también con el avance que se realiza frente a la historia y mencionarles que me asombra bastante cómo es que contan de su pasado de secretos a un futuro que es bastante complejo la situación de los protagonistas la verdad es un cómic divino y que actualiza cada sábado continuamos con carter angustias de un joven perdedor por sal salvador este cómic contiene temas y situaciones de adultos y es categorizado como el drama y ciencia ficción la historia es muy llamativa tanto por la parte visual pues encuentras personajes muy agradables y también la verdad me gusta mucho cómo son ilustrados cada uno y cómo son sus personalidades además decir que esa historia te hace sentir muchas cosas desde una tristeza y frustración por el personaje como alegría por ver cómo es su avance capítulo tras capítulo es sin duda un cómic maravilloso que sabe cómo hablar de varios temas ya sea desde una pérdida de una persona muy importante al punto de ver cómo es el avance del protagonista en un lugar que no desea y la verdad es muy genial como lidia con tantas cosas además de que muchas se toman por sorpresa y son inesperadas más que todo esto se ve en los últimos capítulos rompiendo la monarquía ametins nos trae la historia sobre catargo una nación que compromete a su princesa para lograr mejores acuerdos pero hay un error se confunden de chica y ocurre pues que va en unas actas la persona equivoca firma a dos príncipes pero es imposible realizar esto el matrimonio retrasado y por ese motivo marlene la protagonista de este cómic de romance y trama se encuentra en un apuro donde deberá aprender sobre su nuevo reino y tal vez definir un nuevo concepto de amor hasta encontrar a la verdadera sucesora quiero continuar con mi demonio y yo de baren y rosio que realiza un comité romance y suspenso sobre la sensación de no sentir miedo creo que es algo que muchos deseamos pero que en cierto punto sería muy extraño bueno esa es la situación de ver la protagonista que cuenta con su ángel guardián y su demonio apoyándola en sus decisiones sin embargo las cosas se tornan confusas con aventuras inigualables y momentos aterradores se descubren secretos este cómic cuenta con colores bastante llamativos y personajes que te hacen sorprenderte con todas sus acciones además es un gran cómic y tiene una historia muy llamativa mi cruce de kareli arts que nos presenta un comité romance y drama un clásico tener un enamoramiento por una persona y es algo común pero muchas veces necesitamos un empujón para acercarnos bueno esa es la situación de kareli que gracias a sus amigos se acercan a él a la chica que le gusta pero no todo es sencillo tras conversaciones incómodas nuevos amigos y clases se descubrirá qué tipo de relación podrían formar kareli se encuentra en esta plataforma y su arte es muy bonito no duden en ver su historia you're not alone un cómic de drama por lemon mb que destaca por su ilustración adorable es que además de que usa líneas para ciertos detalles de la cara que la verdad están increíbles y tiene una manera de utilizar los colores muy linda me gusta la paleta que utilizo bueno frente a la historia está muy interesante y pues por el momento es algo confusa pero puedes ver cómo su premisa impacta con los recuerdos y el olvido por ello se debe prestar atención al máximo mientras se ve el avance en capítulos romance y comedia en el cómic necesita un empujón por ranar art el cual sabe cómo manejar bien las categorías de esta historia me dio mucha gracia el primer capítulo no bueno la verdad los que ya por el momento son increíbles continuando con la parte de historia me gusta la reflexión de que después del empujón no hay vuelta atrás adicional mencionar que la timidez es un tema que te impide tomar la iniciativa pero me ha creado que a pesar de ello los protagonistas intentan enfrentarlo dar un paso siempre es mejor a retroceder así que es una buena manera de reflexionar y enseñar que no tienes que temer a pesar de que de pronto las cosas se vean complicadas lo que no te he dicho que tiene tres creadoras encantadoras sus artistas toby vero y panda 15x y la encargada de la ortografía dance corrales traen un cómic de romance y comedia que sin duda son equilibrar bien este tema es una historia interesante que inicia por un secreto del personaje principal alguna vez tuvimos que fingir para caer bien o lograr un objetivo esto es lo que enfrenta a Alex si quieren saber más de esta historia te lo hizo quincenalmente los domingos así que no se la pierdan bueno aquí está mi primera parte de recomendando canvas en el transcurso del día subiré mi segunda parte la verdad Watton Canvas tiene mucha diversidad de historias así que tengo mucho que leer y que recomendar así que les agradezco por ver cada vídeo y apoyar sin más que decir ya nos vemos